No te pido que encadenes tus deseos a los míos Ni que anudes a mi paso tu destino Basta con el lazo vivo y peregrino Que anida en tu abrazo no te pido Que me entregues nada que no sientas mío O que vayas más allá de lo sentido No pienses que amargo todo lo vivido O que algo me guardo si te digo Que más allá de las palabras me confío A la luz que hay en tus ojos y los míos No te pido que corones de riqueza mi vestido Ni que escondas mi blanca piel de destino Basta con la sombra que haya mi latido Cuando a ti te nombra no te pido Que retires cada piedra del camino O que vayas más allá de lo sentido No pienses que amargo todo lo vivido O que algo me guardo si te digo Que más allá de lo vivido Que más allá de las palabras me confío A la luz que hay en tus ojos y los míos Y los míos Que más allá de las palabras me confío A la luz que más allá de las palabras me confío A la luz que hay en tus ojos y los míos No te pido que me entregues nada que no sientas mío O que vayas más allá de las palabras y los míos No pienses que amargo todo lo vivido O que algo me guardo si te digo Que más allá de las palabras me confío A la luz que hay en tus ojos y los míos Y los míos Y los míos Y los míos